Agosto de Extremos En la misma semana tuvimos calor, fuego, ola polar, nieve y calor otra vez Tantos cambios tienen que ver con el calentamiento global ¿Cómo sigue este mes tan inestable? José y Matías te cuentan todo como solo ellos pueden hacerlo Fenómenos, una aventura en el tiempo En vivo, viernes 23 horas por TN